Música 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 La mina ya está clavada Y el jardón para el que aplasta Contando una sola historia Pero los que no encuentran solución Música Mi madre Me llamo a mis ojos Y mi pueblo Me llamo a la cruz Para ver un día A la experiencia, a la liberación, a la liberación, a la liberación, a la liberación, a la liberación. Y si no puede estar, no lo puedo, es tu, eres tu, eres tu, eres tu, eres tu, eres tu. Gracias por ver el video.